amigos justo donde me está lanzando flechas este esqueleto se me apareció el nul si ustedes lo vieron en el anterior vídeo que justamente donde cayó el esqueleto que se estaba peleando con la araña se me apareció el nul ahí abajo y miren hallando un creeper cuidando y en esta parte donde está oscuro me asomé porque se había caído un esqueleto y también la araña y cuando revise en aquella esquina no donde salió ese creeper me acaba de explotar un creeper ni siquiera les había terminado de explicar lo que había pasado y ya me explotó un creeper pero si el creeper estaba de aquel lado el nul apareció desde esta parte ahorita el creeper hizo una gran explosión que ni siquiera veo nada pero tengo antorchas ya veo porque no podía salir estaba muy profunda la explosión que hizo el creeper me explotó muy muy cerca y si me hizo daño solamente que tengo toda la barra de hambre llena y eso me ayuda para que se me regenere los corazones en esta parte estaba el nul por acá en el aquí bien en esta parte estaba justamente aquí donde puse la antorcha estaba y miren lo que está aquí una cabeza de steve el nul estaba en esta parte observando desde aquí desde abajo y allá donde está aquella antorcha arriba y qué fue eso qué fue eso espero que haya sido el humo de la antorcha porque si si me asusto amigos estoy grabando ahorita a las 4 20 de la madrugada ahorita me van a dar las 4 33 grabando y es ahora vamos a ver qué pasa primero voy a explorar aquí abajo de esta cabecita que si me da curiosidad no la voy a romper pero voy a empezar a acabar desde aquí voy a tener que romper esto y voy a estar mirando hacia acá no quiero que nada me sorprenda y si no encuentro nada aquí voy a seguir explorando afuera ok ya no veo nada voy a tener que poner antorcha solamente veo la cabecita del steve que está allí arriba todavía ahorita la voy a quitar porque en serio que si me da cosa estarla viendo y si llego a caer en la lava me voy a despedir de todas mis cosas porque ya no las voy a volver a recuperar no quiero caer en la lava amigos ojalá y apareciera otra vez los rayos x para poder ver dónde hay lava y en esta parte no hay nada no estoy encontrando pues nada y lo mejor va a ser que me salga solamente voy a romper otros cuantos bloques hacia abajo y ok ya no hay nada me voy a salir porque afuera es donde se está apareciendo el null no se está apareciendo en las partes de abajo pero de todas maneras yo reviso porque si estaba una cabecita es porque posiblemente por aquí salió el null y es por eso que reviso estas partes nunca me quiero quedar con la duda de que me puede encontrar ya me ha pasado que me caigo en la lava sí y eso hace que pierda todas mis cosas también me ha pasado que me encuentro como tipo cuevas como si fuera una guarida del null o de otra entidad pero nunca los encuentro allá abajo siempre los encuentro en estas partes de afuera voy a quitar esta cabecita espero que el null no se enoje por haberla quitado y me voy a seguir yendo a explorar por esta parte vamos a seguir bueno voy a salir ahí está no sé exactamente para dónde ir miren en esta parte fue donde cayó el rayo y ya exploré aquí aquí fue cuando me dio los rayos x para poder ver hacia abajo miren esta parte ya la exploré y no encontré nada entonces me voy a ir hacia acá donde estaba saliendo este zombi aldeano vamos que quiere asesinarme amigos ok pero estaba saliendo desde acá yo estoy buscando y estoy escuchando amigos por si acaso llego a escuchar pasos revisar todo bien a ver si veo a algo de momento no estoy viendo nada aparte de este creeper que está aquí y lo voy a tener que asesinar perfecto por un momento pensé que me iba a explotar estoy tratando de ver para todos lados solamente que a veces que solamente me enfoco en la parte del centro amigos ok ok está todo muy tranquilo a excepción de esto oh no es muy rápido no recuerdo cómo se llama esto espada spider joker algo así pero eso sí sí me da miedo amigos no 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 quítate ahí está por fin lo vieron es muy extraño que aparezcan esas cosas en esta parte ya ya anduve porque hay una antorcha entonces me voy a ir por acá no tiene caso de que esté explorando donde ya he ido ay momento el esqueleto donde está ya lo vi ya lo vi aquí está se estaba camuflajeando con estos arbustos ok les digo que en esa parte donde está la antorcha ya exploré eh sí creo que hay una araña no me la imaginé es creo que es un pato y en esta parte no 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 alcanzan a ver amigos alcanzan a ver eso que es esto esto no era lo que les decía yo les decía esta la cabecita del steve pero hay algo más feo aquí es como que es es un zombie de diamante eso es nuevo amigos se ha actualizado mucho el minecraft y no sé exactamente qué sea esto pero está cuidando a la cabecita del steve ok se está haciendo de día lo voy a hacer de noche antes de continuar explorando esa cabecita ahora sí de noche voy a poder estar con un poco más de nervios pero explorando esto para que ustedes vean que no me importa si es de noche y así es mejor eh y la cabecita no me digan que desapareció no 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 creo que la está tapando el bloque y si aquí está aquí la tengo enfrente de mí tengo aquí enfrente a una cabecita que no está en la tierra está en esta parte de arriba eso es un poco extraño como llegó esta cabecita hasta acá y ni siquiera había bloques aquí ok voy a tener que explorar hacia adentro porque de una vez ya que rompan estas partes voy a explorar hacia abajo voy a romper unos cuantos momento que es eso son tnt es mucha tnt amigos miren no sé por qué hay demasiada tnt déjenme revisar si tengo un mechero no no tengo mechero y es demasiada la tnt que hay allí voy a seguir quitando más bloques para revisar por qué hay tnt en esta parte quizás es una trampa pero yo no la iba a activar porque ni siquiera tengo mechero que esto ya se está no puede ser es demasiada tnt amigos si esto logra encenderse con un rayo voy a morir y va a desaparecer todo hasta la cabecita esta lo que se me ocurre hacer es explorar hacia abajo oh no hay agua no voy a poder explorar hacia abajo por el agua no me va a dejar de hecho ni siquiera me va a dejar poner bloques ahí está se batalla un poco cuando hay agua cuando esté cavando hacia abajo me va a caer agua y eso no va a dejar que yo explore por eso mejor esta parte no la voy a explorar no voy a poder simplemente pues no voy a poder no es que no quiera pero el agua no me va a dejar y miren con eso que rompí hasta se forma una cruz y créanme que yo no quería hacer esa forma de cruz voy a quitar la cabecita también voy a ver si la puedo romper desde aquí si no la puedo romper desde aquí no la voy a quitar si, si se puede romper y la voy a dejar allí no la voy a agarrar la voy a dejar en esa parte no, no ¿vieron? este creeper apareció de la nada no, no, no golpe me voy a alejar no quiero que me explote ningún creeper acá está otro en el agua voy a quitarlos a todos los creepers que vea y todos los mobs los voy a ir asesinando porque solamente me distraen yo estoy explorando muy tranquilo encontrando cosas y de repente empiezan a aparecer mobs ok, aquel fuego que está allá es la parte donde ya explore ya no voy a ir hacia esa parte what the fuck son explosiones de creepers han explotado muchos creepers en este mapa amigos y miren acá hay otros dos muy buena elección del null si es que él saca todos estos mobs porque los creepers son uno de los más peligrosos explotan y derrumban lo que tiene enfrente y aquí en el agua también ya agregaron otros mobs que es esto miren hay zombies marinos imagínense que aparezcan creepers marinos si en la tierra son muy peligrosos en el agua van a ser más peligrosos ok no estoy escuchando nada a veces que me quedo en silencio para escuchar pasos o cualquier cosa que que pueda servirme para explorar solamente que ahorita estoy escuchando puros pasos de arañas si y de zombies ok ok no 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 me voy a ir rápido porque si ya están viniéndose todos los zombies contra mí ok este es un círculo no me conviene estar aquí van a estar bajando desde desde acá y miren aquí ya llego uno y acá está una araña me estoy quedando sin huesitos de esos para poder que se me rellenen los corazones pero tengo mucha comida vamos voy a correr ahora sí creo que los voy a perder fácil de lo rápido que estoy corriendo amigos pero de todas maneras aunque vaya corriendo me estoy fijando para todos lados a ver si encuentro algo que explorar son las 4.31 de la madrugada dos minutos más solo dos minutos más y se llega a las 4.33 de la madrugada eso sí ya es mucho es muy muy de madrugada amigos ah dos zombies más no 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 voy a irme rápido aquí está una cruz que ya la exploré porque tiene una antorcha aquella zona se ve más segura se ve un poco más seguro aquí los mobs van a tardar un poco más en pasar esto ya no me están persiguiendo eso es bueno ya no me están persiguiendo pero están apareciendo por acá es en serio no me dejan no me dejan en paz los mobs no uff ok ok todo por acá se ve más tranquilo estoy escuchando pasos y no son de araña amigos no son de araña 13 antorchas nada más no 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 un creeper y me explotó no lo alcancé a ver desde desde lejos porque no tenía antorchas ok me voy a colocar aquí me está golpeando un zombie tan rápido me alcanzaron no 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 quítate 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 y acá viene una araña uff casi era una l chiquita una mini l amigos en la explosión del creeper justamente donde explotó el creeper estaba una l aquí está otra mini l y me estoy gastando las antorchas yo sé que sí me las estoy gastando pero es que esto si está un poco extraño ok se está haciendo de día lo voy a hacer de noche muy rápido listo se va a ir haciendo de noche poco a poco ya la luna se está haciendo hacia arriba amigos de momento este lugar si está no 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 iba a decir que sí está tranquilo pero ya me he encontrado dos mini l y luego esta l gigante esto es demasiado es una l grande y se me hace extraño que no me venga un creeper a querer explotarme ok estoy escuchando cerdos pero aquí está enfrente de mí no hay ningún problema y voy a explorar el puro centro de la l ok voy a necesitar el pico si encuentro algo rápido lo voy a grabar no quiero perderme ni un solo momento de esta exploración de la l no vieron acabo de caer en un lugar como el que les estaba diciendo ahorita que de repente caía en lugares así como si fuera una guarida del nul porque ya me ha pasado varias veces ok por aquí creo que por aquí caí no veo muy bien y eso es un gran problema si no veo de donde caí porque yo quiero volver a salir no yo no me quiero quedar aquí adentro amigos no me quiero quedar aquí adentro no hay nada no hay no hay no hay no hay Mientras estaba quitando estos bloques Escuché un ruido extraño que venía desde afuera No se parecía a ningún mob Y yo no encuentro la salida Me quedan cuatro antorchas nada más Y espero ver la salida rápido porque ya me quiero ir hacia afuera Quiero ver qué fue lo que hizo ese ruido Y no, no caí por aquí Pero no sé amigos por dónde caí Estoy muy perdido Ni siquiera veo nada Voy a tener que ir rompiendo bloques hacia arriba Y tengo que llegar hacia la parte de afuera No sé en qué parte vaya a salir Porque voy a alejarme un poco, me imagino, de dónde caí yo No sé en qué parte vaya a salir de afuera No sé en qué parte vaya a salir de afuera No sé en qué parte vaya a salir de afuera No sé en qué parte vaya a salir de afuera No sé, no sé en qué parte vaya a salir de afuera No encontraba muy bien la manera de cómo salir rápido Y estoy un poco lejos de la L No sé exactamente dónde está la L Pero ya estoy afuera Voy a tener que ir mejor en esta parte No encontré nada Y... Momento Momento, momento, momento Momento Estoy viendo explosiones Estoy viendo... ¿Y el árbol? ¿Dónde está el árbol que estaba aquí? El árbol de la TNT desapareció ¡No! ¡El Nourley ya está, amigos! ¿Lo vieron? Voy a ir a atacarlo ¡Me voy a enf... ¡No! ¿Qué? ¡No! 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 ¡No!